El director de Obras y Servicios Públicos de Guadalupe, Carlos Gómez, manifestó que será a finales de junio, cuando culmine la rehabilitación del Callejón San José y de la calle Benito Juárez, pues los comerciantes del lugar han presionado para que las obras se agilicen y culminen en el menor tiempo posible. Tenemos ahí el Callejón San José y la calle Benito Juárez. Afortunadamente va avanzando muy bien esa obra, ya estamos con lo que son las guarniciones, entonces todo lo que llega a la instalación hidráulica, sanitaria, afortunadamente ya quedó cubierta y estamos trabajando ahorita en guarniciones para iniciar con banquetas. Ahí aproximadamente en lo que nos queda este mes de junio entregamos esa obra ya sin ningún problema. Mire, llevamos aproximadamente dos meses, poquito menos de dos meses ahí trabajando en esta calle. Los comerciantes, en las reuniones que tuvimos con ellos, estuvieron muy de acuerdo en que teníamos que trabajar ahí en la calle, lo que nos pedían era lo que nos pide todo el mundo, que hagamos los trabajos de una manera rápida y eficiente. Ese fue el punto de negocio, el acuerdo que tuvimos del tiempo que pactamos para hacer la calle y sobre todo la necesidad que tenía la calle de rehabilitación. Ahí nos encontramos una parte de la bóveda que nos detuvo un poco el trabajo, porque la Junta de Monumentos Coloniales nos pidió que hiciéramos unos trabajos especiales ahí, como meter algún armado para proteger la bóveda, que ya se hicieron. También el cambio de líneas de agua potable, el cambio de las redes de drenaje también, que ya quedaron terminadas. Pero bueno, la gente está viendo que el trabajo está avanzando, que se están sustituyendo sus redes de agua, se están sustituyendo sus tomas domiciliarias y sus descargas. Y eso ha hecho que la gente nos tenga un poco de confianza y en realidad solo al inicio nos presionaron un poco para avanzarle, pero la gente ha visto que estamos avanzando bien. Y así que les vamos a entregar en estos días, pues desde este mes, les vamos a entregar su calle rehabilitada y ya lista para que el comercio siga fluyendo ahí normalmente. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.